Yo creo que definitivamente las redes sociales, más si es relevante, siento yo que es un indicador de cómo va la situación, es como un sondeo. Por ejemplo, en Twitter, muchas instituciones importantes o personajes importantes, por así decirlo, utilizan estas redes sociales para ya comunicarse. Antes tú armabas una conferencia de prensa, tenías que poner tus luces, tus cámaras o armar un comunicado y enviarlo. Ahora simplemente tú tuiteas una frase del nuevo presidente y ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo retuitea y ya se ha vuelto parte de nuestro lenguaje actual. ¿Y en ese caso cree que la desmediatización de la comunicación se debe en parte también a las redes sociales? Claro, de hecho, antes los medios de comunicación tradicionales eran muy centros, ¿no? Era muy centrado. En cambio, esta descentralización hace que todo el mundo pueda opinar de un determinado tema y saberlo de manera inmediata. Eso ayuda a que la gente se pueda expresar mejor y también pueda interactuar con los medios tradicionales. Por ejemplo, radio, televisión, todos tienen redes sociales. Es una interacción con el público que de alguna manera hacen un feedback de lo que la gente le gusta, lo que la gente quiere, lo que la gente opina. Claro, y cree que ahora, bueno, ahora conocemos que el emisor antes eran los medios de comunicación, ahora los emisores también somos nosotros, porque ahora nosotros mismos somos los periodistas, los camarógrafos que dan la noticia, ¿no? En estos medios de comunicación. Y cree que en parte es bueno o también es malo, ¿no? Porque hemos visto situaciones en las que se comparten noticias falsas. Es positivo porque primero llegan muchas personas. Muchas personas, todos tenemos acceso a un celular. Creo que la gran mayoría. Ahí tenemos una fuente de acceso a información rápida. La rapidez es otro punto. La inmediatez. Lo negativo, ante haber tanta información en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, lo que sea, cualquier tipo de plataforma digital, ¿qué pasa? Cuando hay demasiada información, ahí aparecen los fake news. Una persona solo puede recordar o puede tener físicamente, mentalmente, 50 contactos, nada más. 50. ¿Cuántos tenemos en Facebook? Más de mil, algunos. En TikTok, peor. En Instagram, un montón de seguidores. Y no pertenecen a tu red social más mínima, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo mismo pasa con la información. De todo el universo de información que hay en la web, solamente un 25 a 30%, y eso es información real. Los periodistas, o en este caso las personas que tienen acceso a redes, ahora tienen la disponibilidad de agarrar una cámara, y ponerse a grabar, y transmitir en vivo, y decir, oye, están aceptando el banco. No es cierto. Estas personas que está bien su labor, digamos, de querer comunicar, ¿qué le diferencia de un periodista o de un comunicador que se prepara? La diferencia es que este comunicador que se prepara va a tener el criterio y va a decirlo de mejor manera el mensaje de un asalto, por ejemplo, de una balacera que esté pasando. Va a saber tratar la información hacia una audiencia masiva. Y un punto que mencionaste justo sobre las redes sociales, sobre la información que se publica, y que va a relacionar un poco sobre el panóptico digital, este nuevo sistema de vigilancia, que es utilizado mayormente por las grandes empresas como Google, Facebook, Apple, que tienen nuestros datos a disposición. ¿Cree o conoce algún ejemplo más allá de lo que pasó entre Facebook y Cambridge Analytics, hace poco con las campañas electorales sobre Donald Trump? ¿Cree que algo sucede así en Perú? ¿Podría suceder en el futuro? Todo funciona a raíz de un algoritmo, ¿no? Entonces, ese mismo algoritmo, lo siento, o sea, yo creo que lo utilizan también para las campañas electorales, como ha pasado en Estados Unidos. Tienen un buen algoritmo que sabe identificar esa inteligencia artificial en la que convivimos con las máquinas, ya se ha vuelto, ha evolucionado a tal grado que puede identificar a todas las primeras búsquedas con tres palabras, ya sabe lo que necesitas, ya sabe a dónde direccionarte y en dónde encasillarte, ¿Cree que la comunicación digital ha hecho que las personas tomen una actitud pasiva frente a distintas situaciones que se viven en hoy en día? ¿Cómo se le conoce el hombre del futuro actúa sin manos? Somos un enjambre digital, ¿no? Que estamos todos juntos y todos zumbimos, pero somos un zumbido que no rebota, somos más del montón, ¿no es cierto? No se actúa de manera pasiva, pero sí de manera cobarde, por así decirlo, porque hay mucha gente en las redes sociales que lanzan duras críticas, quieren resaltar de ese montón que supuestamente somos el enjambre, ¿no? Digamos, pero te das cuenta que esa persona que lanza algo importante o lanza un comentario que puede ir en contra de los demás, ve su perfil y es un X, es más positivo que negativo el tema de la digitalización y la evolución de esto, cómo nos ayuda como comunicación, como comunicadores poderosos, y la evolución de esto, cómo nos ayuda como comunicadores poderosos. Gracias por ver el video.